Hay muchas veces durante su caso en que usted va a querer que el juez haga algo y es un proceso muy sencillo. Debe presentar una moción ante el tribunal. Moción suena como una palabra ostentosa, pero lo que realmente es, es una petición de acción judicial. Hay dos maneras de comunicarse con el juez. La primera es en persona, en la sala de audiencias, durante una audiencia o juicio. La segunda es mediante la presentación de papeles llamados mociones. Una moción es el papel que debe presentar para pedirle al juez que ordene algo o tome alguna otra medida. Es el primer paso en un proceso de tres pasos llamado práctica de moción. A la persona que está pidiendo una orden judicial se le llama la parte en acción. Primero, la parte en acción presenta una moción ante el tribunal pidiendo algo específico. Segundo, la otra parte presenta una respuesta. Tercero, la parte en acción puede contestar a la respuesta de la otra parte. Después de completados estos tres pasos, el juez examinará los documentos y tomará una decisión. Con casi todas las mociones, usted debe entregarle a la otra parte una copia de todos los documentos presentados ante el tribunal. A esto se le llama presentar a la otra parte. Hay formularios específicos que se deben utilizar con cada moción. Para presentar una moción, debe completar estos formularios. Primero, moción. Segundo, declaración jurada y memorando. Tercero, moción de orden. Puede obtener copias de los formularios en el sitio web. Después de haber completado los formularios, haga dos copias. Una es para sus archivos y una es para enviarse por correo o entregada en persona a la otra parte o a su abogado. Presente las originales en la oficina del secretario del tribunal. Ahora vamos a preparar un ejemplo de una moción. Supongamos que está pidiendo al tribunal que ordene a la otra parte que le devuelva un barco que tienen juntos. El formulario de la moción se verá más o menos así. Es como una hoja de presentación. Pondrá su nombre, dirección postal y número de teléfono. Asegúrese de que el número de teléfono es donde se le puede encontrar en horas hábiles del tribunal, de 8 a.m. a 4 p.m. Aquí pone la ciudad o pueblo del tribunal superior que se encarga de su caso. Ponga su nombre de nuevo, ya sea en las líneas del demandante o del demandado. Esto depende de su posición en el caso. El demandante es la persona que presentó la demanda y comenzó el caso. El demandado es la persona que recibió la demanda y presentó la respuesta. Aquí va el número de su caso. Aquí donde el formulario dice moción para, usted le da a su moción un título. En este ejemplo, utilizaremos el título, Devolución del barco. De nuevo, ponga su nombre. En este espacio, va a explicar en un par de oraciones lo que quiere que el juez ordene y dará sus razones. Describa el barco y explique por qué usted lo necesita. Marque este espacio si desea una audiencia sobre esta moción. Es decir, si desea comparecer ante los tribunales para defender su moción ante el juez. Marque este espacio si está incluyendo páginas adicionales con la moción. Estas cajas son recordatorios de los otros dos formularios que usted está obligado a presentar con esta moción. Aquí firme y feche el formulario cuando lo complete. Ahora vamos a hacer un ejemplo de una declaración jurada. Una declaración jurada se hace bajo juramento. Es una declaración escrita que usted da al tribunal describiendo los hechos. Este es el segundo formulario del que se someterá al tribunal al presentar una moción. Otra vez, usted introduce su nombre y la información de contacto, el nombre del tribunal y el título de la moción. En este formulario, usted explica más a fondo los hechos detrás de su petición. En este ejemplo, la mujer que hace la moción explica por qué es que ella necesita el barco y por qué ella no puede depender de su marido. Este formulario deberá ser firmado y jurado ante un notario. El secretario del tribunal le puede autenticar la declaración jurada gratuitamente. Este tercer formulario requiere la misma información de identificación que los otros dos. Esta es la orden que está pidiendo que firme el juez. Escriba exactamente lo que quiere que el juez ordene, pero no lo firme. Si el juez acepta darle lo que quiere o conceder su orden, él o ella puede firmarla o escribir una orden diferente. No firme este formulario. Recuerde, debe hacer una copia de los tres formularios para sus archivos junto con cualquier otro documento que anexe. Y también debe hacer una copia de los formularios y los anexos para la otra parte. Estos deben ser enviados por correo de primera clase o entregados en persona a la otra parte o a su abogado. Usted debe presentar un comprobante al tribunal de que le dio una copia a la otra parte. A esto se le llama comprobante de notificación. La práctica de moción puede ser complicada. Solo hemos cubierto los puntos más básicos en este video.